Con todos vosotros fuertes aplausos para Bronchales. Viniendo hacia aquí me he encontrado un gato, un gato que me ha dicho miau, un perro que me ha dicho guau y un hombre que salía del agua que me ha dicho miau guau. Y hasta aquí el humo de inteligente. No me pidáis mas que no tengo. No, en serio, no me pidáis mas que no tengo. Bueno, me llamo Bronchales, como bien han dicho, no se si os sonará, Bronchalex, como el agua que venden en Mercadona, pero acabado en X. Todo se coge fácil. Tu veais esto de llamarme Bezolla. Pero claro, no queda igual, ¿no? Bronchalex, el blotch, duro, hay niggers matan con pistola. Es un barrio Bezolla. Me llamo Bronchalex, sí, tengo Facebook, Twitter, casa propia, guapa, guapa. No, tengo esto y sí que me gustaría hablar de que yo tengo ciertos problemillas de dicción. No sé si ya lo habéis notado. Sabéis lo que es dicción, ¿no? Que hablo mal, hablo raro. Como los murcianos, pero así como los murcianos, esto de un pueblo, yo soy una etnia de una sola persona, ¿vale? Esto es una mierda, esto es un tío raro que habla raro, soy solo eso. No me dan ni subvenciones ni nada. Pero hay muchas letras que yo, por ejemplo, no pronuncio bien. Yo, ya lo habéis notado, ¿no? Yo la S, la Z y la C, como que me las trampa ha ido. Quiero decir, si quiero, me esfuerzo y me salen. Pero la gente dice, hombre, parece tonto, pero se lo entiende, ¿no? Pues ya, 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 ya. La H, en vez de muda, la hago hablada. La Y, la digo como la I latina y la I latina como la I rumana, ¿eh? Que es esta que suena como una E, ¿no? La de, ah, me he costado un cigarro, ¿no? Pues así. Pero la que peor llevo es la R. Te has dado cuenta, ¿eh? A mí de pequeñito me decían, di perro, chucho, chucho, yo qué sé, o sea, lo que me salía. Pero con muy mala suerte. Mi padre me dijo, mira, como no te gusta el fútbol, al logopeda. Y yo, este badómetro moral, ¿sabes? Pero con muy mala suerte. Era un logopeda francés. Llego allí el primer día y me dice, buenas, di pego, yo pego. Ah, pero lo dices bien, mon ami. Y yo, no, no, no. Así no. Esta palla va a dar el pasapalabra, lo jodido. Y esta forma de hablar te trae problemas. Yo me acuerdo que cuando era pequeñito, yo me fui a comprar un perrito y me fui a la tienda de animales. Y digo, buenas, ¿qué quiere un perro? ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere un perro? ¿Qué quiere qué? Joder con el gallito. ¿Qué quiere un perro, un perro, un perro? Ah, tú lo que quieres es un perro. Y yo, sí. ¿Y de qué raza? Un rottweiler. ¿Qué quiere qué? Un caniche. Y así tengo un caniche. Y esta forma de hablar, esta forma de hablar. Y yo le dije a una novia, abrázame, me he hecho a White viendo la hija de puta, y dices, hombre, no me... No. Y por culpa de no decirle a R, lo tuve que dejar con mis antiguas parejas porque se rían de mí. Con Rosa, con Rosauda y con Ramón. Y se siguen riendo de mi novia de Aura porque se llama Sisebuta, no lo entiendo. No. Y a pesar de toda esta forma de hablar, yo tenía una bonita infancia y yo tuve muy buenos amigos, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Mohamed y su hermano Sekame, ¿sabes? O mi amigo Richard, ¿no? Que da un gitano, pero gitanos de los de verdad, estos que tienen más cordones de dedo que primos, ¿no? Y que me viene el otro día, me lo ve y me dice, primo, primo, vente, que te invito para a cenar, que hoy tenemos conejos de tejado. Y yo, gatos, 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 se llaman gatos, te lo he dicho muchas veces, gatos, gatos, gatos. Y a mí estos amigos me quedan genial, sobre todo porque, bueno, aparte de bronchales, ¿no? Ya lo sabéis, me llaman bronchales, pero a mí toda la gente antes me conocía como el Países, ¿no? Porque esta forma de hablar lo bueno que tiene es que te encierras en ti mismo y tienes que aprender algo, estudiar algo. Y yo, sobre todo, la geografía, los países, me encantan. Es una cosa que me tuvo hasta obsesionado. Yo una vez me fui a tomar una ginebra, me fui a un bar, al Barcelona, y allí, al final de Navarra del bar, ahí estaba ella, fogosa, ardiente, de Extremadura. Se llamaba Lucía, era la mujer de mis sueños. Entonces, empezamos a hablar, ella se reía, jaja, ¿qué Grecia me haces? ¿Nos vamos para mi casa? Y yo, guay. Claro, yo no ruego por sexo. Así que nos fuimos a su casa y nos comimos todos los morrecos, que no sé por qué me metía el dedo en la boca y me decía, ¡cata la uña! Es una asquerosidad. Ella, claro, yo le dije que me hiciera un francés. Ella me dijo que vale, pero que primero me hiciera las ingles, pero no que me las hiciera la brasileña, ¿no? Entonces, yo como noté que se hacía la sueca, digo, ¡por tú ganas! Así que me reusudé las pelotas para que no se me quedaran vulgarias. Oye, y se me quedaron guay del Paraguay. Ella me dice, Ale, man, vamos a catar tus Países Bajos. Y yo, ¡pues baja más! Claro, yo miré mis huevos y pensé, ¿estamos unidos? ¿Tenéis Yemen? Mis congoleños me dijeron que sí. Al menos no lo nigueríamos. Que menos mal, porque la chica estaba libia para metérsela en sus honduras. Así que me quité las bermudas, porque me reusaban y me dejaban Dinamarca. Y ahí sí que la hice. ¡Puf! ¡La Austria! Hasta el griego y no el yogur. Claro, ella se la tragó hasta la Angola. Me devoró las Bolivias. Pero cuando estaba con mi Camboya, digo, joder, ¿qué coño? Vamos a visitar Logroño. Y puedo confirmar que Logroño tiene bosques. Claro, estaba ahí todo el Mato Grosso. Yo que le veo todo el Burundi, digo, Chile Pacha es una maquinilla de afeitar. No sería más Costa Rica, ¿eh? Que así, Estonia, que afeitarlo. Y ella me dice, Haití está bien. Y yo, ¡oh! Pues mis huevos no irán al Montenegro. Me dice, ¿y Pakistán? Y yo, joder, vaya Sierra Leona. No, me sudan cuando se pone así. Por eso al final de los nervios se la metí Turquía. Pero no servía para nada. Claro, yo me mongolía algo en su bandera de Japón. Le olía un Pekín. Sí. No había Buenos Aires. Claro, estaba cerca del Titicaca y encima me dice, ¡Por ahí no! ¡Que la última vez Escocia! ¡Será Sara! ¡Si no tienes andorranas ni nada! Así que aproveché cuando se fue para el cuarto de baño y me limpié con su New Jersey, que bueno, menos mal que no se dio cuenta, si no me castiga la mancha. Y aproveché y escondinaba porque llegó el Finlandia y sé que a la hora de correrse yo le gané. Muchas gracias, Moncada, Bronchales. ¡Un beso! ¡Fuerte aplauso! ¡Raúl Antón! Bueno, me he venido con mi agua del mundo favorita, con Bronchales. Sí, señor, ese soy yo, Bronchales. Como el agua de Mercadona, pero acabado en X. Es facilico, ¿no? Bueno, Bronchales, a mí me han dicho que a ti te gustan mucho los trabalenguas. Entonces, yo te voy a hacer un trabalenguas, a ver si me lo puedes repetir. ¡Tres tristes tigres, tigraban tigro! ¡No me sale! ¡Tres tristes tigres comen trigo en un trigal! ¡Muy bien! Después de decir la de los perros de curra, no me dejan dormir, ya esa es fácil, esa... Veo que estás muy suelto con los trabalenguas. ¿Y la R? Claro, con la R no tanto. De pequeñito en vez de perro decía chucho, es lo que tiene. Pero bueno, me da un dominio, me da... Me sale guay. Sí, sí, veo entonces que tienes ahí un movimiento de lengua muy espectacular, lo que he visto. Pues vamos, me conocen en todos los... Eh... Sí, bueno, sí, el escenario. ¿Qué te hace subir al escenario? ¿Cómo decides, dices, estoy en mi pueblo, en Bronchales? Y digo, me voy al escenario, me subo y voy a contarle mi vida a estas personas que no conozco de nada. Pues... Básicamente para quitar un poquito el miedo escénico que tenía y demás, y di el salto. Di el salto y hasta la fecha ya, pues cinco años, o sea que guay. ¡Cinco años, muy bien! Sí, cinco años y no me conoce ni mi madre, pero es lo que hay. Ahí estamos, luchando. Bueno, a partir de ahora te va a conocer mucha más gente. Bronchales, ¿eh? Bronchales. Eso sí, como el agua, pero con X. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!